¡Suscríbete al canal! 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 Oye, dan de vida, ¿no? ¡Hoy va! No me gustan nada las torretas Creo que están mal hechas O podrían estar mejor ¡Para, para, 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 para! Vale, espabilado Otro por ahí Es que además esto cuando te dan ¿Sabes? Que se te queda el tanque ahí colgado ¡Hostia! Lo que metí en el helicóptero Me he reventado Por favor, ni tu vida Estoy muerto, ¿eh? Estoy de un toque Estoy de un toque No quiero morir, no quiero morir No, no quiero morir ¿Qué está aquí? ¿Esta gente? ¿What? ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Porque no hay botiquines O sea, después de De una fase de esta De aguantar Me tendrían que dar un botiquín, ¿eh? Dios, que mala punta esta cosa Nah, estoy buenísima, ¿eh? Voy a ir a melee, tío Así es más fácil Por Dios ¡Qué mala punta esto! Ah, lo he explicado Mira, botiquín de vida ahí Tú, es que apunta Apunta muy mal, ¿eh? La torreta Vale, bien, bien Mejor Te he dejado vivo Porque quiero ¿Y estas? Son como brujas Ay, me ha pillado Qué raro Área me protectora Área 8-3 Qué raro Es la primera fase Que tiene tres Tres subfases ¿What? Es que me pinchan Van con la lanza Apuntando hacia adelante Y me pinchan, tío Vale Un botiquín, porfa Vale, viene vos Prunel Brahman Princesa Gran sastralotisa De Valantur Esto me va a dar Una mejora de esas Seguro, ¿no? Pego Le he reventado Lanza tres Vale Vale, fácil Ahí Prum, prum Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto está complicado ¿Eh? ¿Eh? ¿What? Pero Me da un poco de paz Vale Vale, eso es fácil de esquivar Porque siempre Porque siempre me dan los rayos estos A ver No entiendo la segunda fase bien A ver La primera fase es una chorrada Pero la segunda fase No la he entendido muy bien En algunos ataques ¿Eh? Vale Coño Me parece en delante Vale Vale Ok Eso es facilísimo de esquivar Toma Vale, he pillado el ataque ese Joder 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 Da un toque La mato La mato La mato La mato No Uy Dios mío Casi la fallo Tío No me jodas Segunda fase ¿O qué? Estoy a uno de vida Tiene que curarme Que estoy a uno de vida ¡Loco! Ah, perfecto Uno de vida Pues ya está Perfecto Bastante justo, ¿no? Bastante justo Tres fases Tiene el boss Las lanzas Eso Y la segunda Madre, tío Pues nada Bastante 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 Ves Venga, tío Y me da eso Vale Vale Ah Fakos, fakos, fakos Vale He llegado rápido, ¿eh? La segunda fase O tercera Como quieras llamarla ¿No puedo saltar esto? No puedo Me flipa que los bosses tengan fases Pero esta Pero esta es muy injusta ¿Eh? Bueno, parece muy complicada Ahí va ¡Coño! Y se mueven Muere Muere, por favor ¡Uff! Ya basta, ¿no? Uh, se veía el ratón Vaya tela, chaval Que duro Esto ha sido muy jodido Ha sido jodido Porque no te curan ¿Sabes? Si me das un botiquín Después de la primera fase Vale, pero Si no me das botiquín F Oh, otra mejora Otra epifanía Epifanía 2 ¿Qué me ha dado? Modo cañón de riel aéreo Mantén pulsado el X Para disparar un haz más grande No se puede disparar Cuando está sobrecargado Modo esquiva aéreo Se puede esquivar en modo aéreo En todas las direcciones What? ¿Cómo se esquiva En todas las direcciones? ¡Oh! ¿Por qué no disparas? Ahora ¡Para, coño! ¡Ah! Ahí había un botiquín Bueno, tío Estoy bien de vida Es que tarda como en recargarse Toma Los megaviones estos, chaval Como los reviento Ah, son basurilla Basurilla Está reventando Me está reventando Que flipa Ah, claro Es que se sobrecalienta el cañón Se sobrecalienta el cañón Tío Tío Está jodido esto, ¿eh? Uf Que bien Nice Soraka Ichi Bombardero pesado Supersónico Soraka, tú Te lo he explicado, ¿eh? Vale No sé qué darle ahora Ah, vale A lo de arriba Vale, buena Está guay Lo del láser este Esta fase mola Sencillita Después de la de antes Que era un infierno Venga, Soraka Vete, toma por culo Una vida He escagado He guardado No, vale Hay un montón de fases Y todavía quedan como 10 más No sé Una locura, ¿eh? Sobrecalentado Ah, pero aquí Aquí no tengo el láser La epifanía era solo para Para esa fase Que sad, tío Me habría gustado tener un arma a distancia Joder ¿Y esto? Gracias De nada, crack Para eso estamos Crénito ¿Qué fue no por ahí? ¿Qué fue? No Venga, malísimo Los helicópteros están más OP, ¿eh? Te pegan como el triple de daño Es bastante injusto Qué roto estoy, tío ¿Qué es eso? Botiquín Ay, coño Ya te juro que a veces no sé A veces no sé qué es una plataforma y qué no Ah, la he tomado por culo, pesados Fuera de aquí Sobrecalentado, 10-2 Qué guapas las áreas, tío, son todas diferentes Me flipa eso No quiero morir, señor Stark No sé si había algo por ahí abajo Ahí va Hay una vida ahí abajo No No, no, no Vale Uf No Ah, que salté desde arriba y no vi dónde caía, tío Se las trae esta fase, ¿eh? Vamos con calma, anda Vale, botiquín Coño Me lo he matado Me llegó a morir ahí Me cabré un poquito, ¿eh? Quiero seguir y ir por abajo, ¿eh? ¿Dónde estaba la vida? Puede que esté aquí arriba, ¿eh? Aquí está Tío Tío ¿Pero por qué me dan el aire? ¡Joder! Esto es un poco injusto Ah, cabreos Me cojo con las cosas injustas Era este, ¿no? La del de la vida Espérate ¿Dónde estoy? Vale ¡Joder! 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 ¿Me llegas a tumbar? Sube por Dios ¡Sube por Dios! Se buguea, ¿eh? La escalera, tío ¡Ay, Dios mío! Vale Me lo pasé ¡Joder! ¡Ay! ¡No me han dado vida! Al Kai Creación abandonada Este será tu fin Espérate, gilipollas Es malísima ¿Qué hace? Bastante Bastante injusto eso ¿Es lo que te digo? Toma Cuidado Cuidado Que me caigo Muérete ¡Muérete, coño! ¡Cabrona! Ni siquiera me han dado cura, tío Vamos a la espabilada Era un robot la, tío Un poco horrible esta fase, ¿no? Me ha costado bastante Así que quiero guardar, por supuesto Y seguimos Fortaleza Gunrose Ahí va ¡Jeriel! ¿Qué tonto que es? No sé cuánto quedará para el final, ¿eh? Ahí va Ahí va Los pinchos esos No los vi ¿No puedo ir por arriba? No ¡Joder! ¿Por qué no muere eso? Vale, no menos ¡Macho! Botiquín, por favor Bueno, me van a reventar, tú ¿Qué es eso que está en la pantalla? Botiquín Botiquín Me quedé sin energía para dashear En el aire Uf, me lo pasé Uf Bueno, ha sido un toque Si no me dan vida F ¡Hostia, Krillin! ¿Qué pasa? Vale, tu casa Ya no me queda vida Te ha dado un toque, tío ¿Por qué no puedo...? Ah, vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo cruzo Ahí va Ahí va Vale Muere, feo Ah, Botiquín Gracias Hostias Energía, por favor Que se recupere Feo Ya Muere Calvo Se me escapó uno Ya Bueno, los he reventado Nice Y encima me curo Perfecto Y me dan una vida ¿Qué más puedo pedir? Por aquí no es Vale, espera Por ahí tampoco es No entiendo Por ahí tampoco ¿What? Ya no puedo ir a ninguna parte ¿Qué atrapado? Ah, vale Puedo atravesarlo sin más Como que go Ah Ah, vale Buenas, heridos Escúchame, que hay aquí arriba ¿Puedo...? ¿Me dejas subir? Vale Por aquí no es Yo creo No tiene pinta Igual era para caer Sin más ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío No es nada consistente El movimiento en el aire Y el de pegarte a las paredes Tampoco Ese rayo No sé cómo evitarlo Bueno Mola esto Que puedes ir por Por donde De la puta gana Ah, vale El rayo Ah, sí Vale, vale Perfecto Soy gilipollas, eh Claro Evito el rayo Sí Soy medio retrasado Vale Aquí viene el combate Otra vez Este Papi, papi, papi Fuera de mi vista Galvos Papi, papi Papi, papi 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 Me quedé sin dash Que me quedo sin energía Rapidísimo, tío Espera un momento Es que cuesta horrores Saltar de una pared a la otra Cuesta la vida Uff Menos mal que tenía energía, tío Ah, vale ¿Y cómo escapo de aquí? No puedo Estoy muerto Ah, vale Es que estoy muerto, ¿no? No puedo escapar de aquí Ah, sí, sí puedo Sí puedo Ay, Dios mío Qué horror ¿Este quién es? Este es el malo ¡Ahí va! Me parece injusto que no le pegue a ellos Eso, ¿eh? ¿Qué pasa que la calva les protege o qué? Es justo Ay, botiquín Qué poco me ha curado Qué poquito me ha curado el botiquín Cortales algún robo Déjame en paz Quiero un botiquín, por favor Hijo de Hijo de Hijo de Mierda Se lastraba esto, ¿eh? Ay, la vida, tío La perdí Ah, botiquín, gracias Pero qué poco me cura William Braman Príncipe jefe de estrategia de Beljantour Por fin puedo vengar a mis hermanos ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Acción qué? No entiendo No entiendo Action No estoy entendiendo nada, ¿eh? No estoy entendiendo nada No he entendido nada Espérate A ver, leviatán de sangre Action ¿Y cómo lo acciono? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo lo acciono, tío? ¿Tío? Vale, he dado Creo Acción Joder Joder, el fuego, tío Ah, se acciona con la... Vale Ah, vale Se acciona con este botón Cuidado el fuego Se acciona con la B Bastante original El boss, ¿eh? Cabrón No, me estás rompiendo las columnas, tú Ahí no puedo ¡Bum! Reventado No me jodas Otra fase más En la que no tengo... Es que me parece súper injusto, tío No estar curado Qué injusto, tío De verdad, macho Ah, mira Aparezco aquí Dime que estoy con toda la vida Vale Pues te lo voy a explicar Porque eres basura Y solo No te dejen Pero no te dejen No te dejen Qué fácil, ¿no? Muérete, cabrón Bien, me lo pasé Area clear 12 minutos Creo que ha sido la fase más larga de todas Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Y en el último episodio yo creo que ya terminaremos el juego Digo yo Otra epifanía ¿Y esto qué me da? Modo delta Tajo manual es ahora más poderoso Mirada fría Qué bonita, ¿no? La música Bueno, aquí lo dejamos, chavales Espero que os haya gustado Yo creo que el siguiente ya será el final Nos vemos, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!